Si usted está saliendo con un hombre casado, este consejo es para usted. Esto es muy importante. Cuando uno hace eso, lo que tiene que entender es que básicamente tiene que ver con su necesidad de tener a alguien a todo precio, a toda costa, y por lo general siempre eso sale mal. Primero porque se lastima a otra persona, se lastima a otra familia. Alguien me dice, no, pero yo no soy, es él o ella la que tiene el compromiso. Recuerda algo, todo vuelve. Todo vuelve. Vuelve multiplicado lo bueno y vuelve multiplicado lo malo. Entonces, claro que te emociona porque quizás en este momento tú no tienes a alguien en tu vida. Pero recuerda algo, estás haciendo algo malo. Y por lo general, por lo general, todo va a regresar a ti multiplicado. Entonces, ahí es donde viene la decisión. ¿Debo seguir haciendo esto porque me emociona? O ya sé que, porque hay gente que no sabe que es casado o casada. ¿Te acuerdan que hay gente que miente? Dice, no, yo ya me estoy divorciando, estoy solo por los hijos. Hay miles de, digamos, de alguna manera mentiras. Pero cuando yo me doy cuenta que esa persona realmente es casada o casado, debería yo pensar, quiero que esto me vuelva. Quiero que esto se multiplique y después me afecte a mí, a mi familia o a mis hijos. Entonces, wow, tengan cuidado con hacer daño a otro ser humano. Yo digo que una mujer que sale con un hombre casado, y Sonia, quiero que reflexiones en esto. Sí. Es una señal tan y tan clara de que tú tienes una baja autoestima. Y tú ni te has dado cuenta. Porque una mujer que está dispuesta a aceptar a un hombre que es de otra. O ser el segundo plato, como dicen. Eso significa que yo tengo tan poquito que ofrecer de quién soy yo que me conformo con poco. Porque un hombre que está casado jamás y nunca te va a poder dar a ti lo que nosotras, las mujeres, queremos en una relación. Ese cuidado, ese cariño, ese 31 de diciembre, dar el beso, el día de los enamorados, el día del cumpleaños, el día de las fechas especiales, cuando tú te enfermas, cuando tú llegas a tu casa, tú no vas a poder compartir lo que es importante. Entonces, significa que si tú estás dispuesta a aceptar tan poquito es porque tú crees que tú eres poquito y no tienes mucho para dar, en mi opinión. Interesante. Pero, Sonia, eso no significa que te tienes que quedar en esa relación. Reflexiona y date cuenta que tú eres tremenda mujer y que tienes mucho que ofrecer. Y tú mereces a alguien que solo quiera estar contigo y que tú seas el plato principal. ¡Woo! De segunda mesa. Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos otra pregunta que también las chicas ya les están contestando a Carlos Canchola. Dice, yo quiero separarme, pero tengo miedo a la reacción de mis hijas. Viven con nosotros y estudian en la universidad. ¿Qué puedo hacer, doctor? Es un hombre. No, mira, si ya son grandes ellas van a sobrevivir. Si tus hijas son grandes, estudian en la universidad y tú, lo que hay que hacer, que es muy importante cuando uno se divorcia, especialmente los hombres, suele pasar en las mujeres, pero la mayoría de los hombres aman a los hijos mientras aman a la mujer. Cuidado. Él, o tú en este caso, tienes que seguir siendo el padre de tus hijas por toda la vida. No porque tengas que separarte, si es que no hay otra solución, tienes que olvidar a tus hijas. Porque tu esposa va a sobrevivir, tus hijas también van a sobrevivir. Pero lo más importante, sigue siendo papá. Sigue cuidándolas, mimándolas, hablándoles todos los días, a pesar de que estén en la universidad. Eso es muy importante. Que van a sobrevivir, van a sobrevivir. ¡Gracias!